En un país sin una ley, la cosa no va bien ¿Quién gobernara mejor que yo? Pregunto la ley La corrupción mató a la ley por querer sentirse bien Ahora los gobernantes de aquí se postan ante él No eres corrupto, hermano mío, no vives bien Trabajas día y noche, pero no ganas ni siente Ves obligado a robar aquí para vivir también Y me dices que todo va bien, es que no ves bien El país se va a la mierda, la educación también La cultura se prende, las notas se venden Los profes follan alumnas, eso no se esconde Ahora no es necesario ir, si como los profes se la unge Que se haga una reflexión para ir, si eso unge El país se va a la mierda, nadie reflexiona A la perros que hablan de putas, es que nada aporta No hay un music por la fama, la fama su es pasajera Tengo claras mis ideas, ver como se levanta guinea Deshacer mirar el público que se convierte a su luta Levantar cabezas, hacer pensar antes de hablar Que con música señores también se puede educar Pido reflexión para mi gente, perdimos el control en el ambiente Nos olvidamos de lo que era importante Y a todo el continente tenemos que estar unidos Esto va pa' toda mi gente, la unión hace la fuerza Pero quiere hablar al avión, tenemos que estar unidos Pido reflexión para mi gente, perdimos el control en el ambiente Nos olvidamos de lo que era importante, que era cuestión Una nación en el horizonte Pido reflexión para mi gente, perdimos el control en el ambiente Nos olvidamos de lo que era importante, que era cuestión Una nación en el horizonte Veremos pisando las sendas sin separación Que un país no se construya, habiendo mucha corrupción Unidad, paz y justicia, que la corrupción no la destruya Vamos pa'lante mirando hacia el horizonte Pido reflexión para mi gente, perdimos el control en el ambiente Nos olvidamos de lo que era importante, que era cuestión Una nación en el horizonte Pido reflexión para mi gente, perdimos el control en el ambiente Nos olvidamos de lo que era importante, que era cuestión Una nación en el horizonte Pido reflexión para mi gente, perdimos el control en el ambiente Nos olvidamos de lo que era importante, que era cuestión Una nación en el horizonte ¡Suscríbete al canal!